Ay tú no tienes sentimientos, ay tú no tienes corazón Hasta este momento llegó tu traición, y todas tus trampas hasta aquí nomás Pensaste que nunca te iba a descubrir, lo falsa que eres, ingrata mujer Quisiera no verte, quisiera olvidar, quisiera sacarte de mi corazón No puedo tapar el sol con un dedo, ay tú no tienes sentimientos, ay tú no tienes corazón Llora, llora, llora mi corazón, por tu amor, sufriendo hasta el pobrecito, por tu traición No llores, no llores, pobre corazón, no sufras, no sufras por un falso amor Si hemos nacido solo para sufrir, sería mejor renunciar al amor Cumbia Esto es Ángel Venegas Porque está con sabor Sabor, sabor Cumbia Cumbia Quisiera no verte, quisiera olvidar, quisiera sacarte de mi corazón No puedo tapar el sol con un dedo, ay tú no tienes sentimientos, ay tú no tienes corazón Llora, 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 llora mi corazón, por tu amor, sufriendo hasta el pobrecito, por tu traición No llores, no llores, no llores, pobre corazón, no sufras, no sufras por un falso amor Si hemos nacido solo para sufrir, sería mejor renunciar al amor Y la Dinastía Venegas Y la Dinastía Venenas, la pura sabrosura Y la Dinastía Venenas, la pura sabrosura Y la Dinastía Venegas 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 ¡Gracias!